Muy buenos días, amigas y amigos de Otompe Blanco. Es para mí y mis compañeros diputados de la decimoquinta legislatura un gusto que el día de hoy nos estén acompañando a este tan importante foro con el cual damos inicio a los trabajos de la elaboración de nuestra agenda legislativa que será de mucha importancia para el presente y futuro de nuestras familias quintanarruenses. Agradecemos su asistencia y me permito saludar a quienes nos acompañan al inicio de estos foros al diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la gran comisión de la decimoquinta legislatura, al maestro Ángel Ezequiel Rivero Palomo, rector de la Universidad de Quintana Roo y a Fitrión en esta sede, al regidor Gabriel González Soto y quien nos acompaña en representación del ingeniero Luis Torres Llanes, presidente municipal de Otompe Blanco, al diputado José Esquivel que nos acompaña, a los diputados Jesús Alberto Cetina Tejero, a la diputada Eugenia Solís Salazar, al diputado Fernando Celaya Espinosa, todos de la decimoquinta legislatura de este congreso local, con mucho afecto a la diputada Patricia Sánchez Carrillo, nuestra diputada federal por Quintana Roo, a los regidores también en el ayuntamiento de Otompe Blanco, a la profesora Gabriela Cortés Talamantes que nos acompaña, al regidor Germán González Pavón y al regidor Ángel Álvarez Cervera, a nuestros invitados también especiales que con mucho afecto me permito saludar, a Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, a Liceo José Orlando Espinosa Rodríguez, del Instituto de Acceso a la Información, y al doctor, por supuesto, con mucho afecto, al doctor Carlos Baez Estrella, director de la División de Ciencias de la Salud, muchísimas gracias, que estuvimos dando bastante late en los últimos días, precisamente para la elaboración de estos foros. Pero sobre todo, agradecer a cada uno de los ciudadanos presentes el día de hoy, quienes con sus aportaciones enriquecerán los trabajos de estos foros. Como observamos en la convocatoria y al momento del registro, los participantes expondrán sus propuestas en las diferentes mesas de acuerdo al tema en el cual se hayan registrado. En este tenor, se estarán manejando cuatro ejes temáticos divididos en mesas de trabajo, que serán coordinadas por reconocidos académicos que fungirán como moderadores, pues son especializados en los temas, quedando de la siguiente manera. En el eje de desarrollo comunitario, estará a cargo del doctor Daniel López Montejo, que ya el día de hoy nos acompaña y que está con nosotros, que es la mesa de movilidad, transporte, desarrollo municipal y urbano. En la mesa de educación, cultura, juventud y deporte, nos estará a cargo el moderador, el maestro José Gilberto Aguilar Cano. En el eje de desarrollo institucional, las mesas de derechos humanos y reforma del Estado, estará a cargo de la maestra Yunitsilim Rodríguez Peraza. Y en la mesa de anticorrupción y mecanismos de participación ciudadana, el maestro Carlos Marcelo Baquedano Gorosica. En el tercer eje, desarrollo social, estará a cargo de la mesa de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, la doctora Luz Margarita González López, así como también en la mesa de salud, desarrollo humano e igualdad de género, la maestra Angelina del Carmen Ya Torres. Por último, en el eje de desarrollo económico, estará a cargo del licenciado Enrique Edgardo Martínez Muñoz, que estará fungiendo como moderador de la mesa de crecimiento y competitividad económica. También la doctora Bonnie Campos, en la mesa de turismo, desarrollo sustentable y diversificación económica. Quienes estarán el día de hoy, estos maestros, doctores, licenciados, ya especialistas en la materia, agradecerles de antemano que se encuentran aquí ya con nosotros, y sobre todo muchos de ellos, señor rector, pues son maestros de nuestra Universidad de Quintana Roo. Muchísimas gracias por haber aceptado ser moderadores en este evento. Cada participante se integrará en la mesa en la que haya sido registrado y dispondrá de cinco minutos para exponer su propuesta. El moderador será el encargado de cronometrar los tiempos y vigilar que el foro se realice con respeto a los lineamientos de la convocatoria. Y el secretario técnico será quien presente la minuta de cada mesa de trabajo. Al término de las exposiciones, se dará un receso de 30 minutos para la integración de las conclusiones de cada mesa de trabajo que serán entregadas en la clausura del foro. Esta legislatura tiene la firme convicción de hacer las cosas mejor que nunca. Queremos que nuestra agenda refleje la voluntad, los principios y el pensamiento de las bancadas representadas en el Congreso, pero también que cuente con la legitimidad de una participación amplia de la sociedad y que en este sentido sea enriquecida por los temas que a la ciudadanía más le interesan. Los diputados estamos convencidos que los foros de consulta ciudadana para la agenda legislativa Tu Voz es Ley serán de gran utilidad, no sólo para refrescar nuestra visión, también para que los ciudadanos que tienen propuestas sobre distintos temas que conocen a profundidad en todas sus aristas tengan un atajo para que en estos asuntos vean la luz del Pleno, se pongan en la agenda de discusión y finalmente lleguen a la máxima tribuna. Trabajemos para hacer frente a este enorme reto de construir juntos una agenda legislativa acorde a las expectativas y necesidades de Quintana Roo y de su gente. Muchas gracias y bienvenidos al foro de consulta ciudadana Tu Voz es Ley. Muchas gracias.